Aficionados que viven en la intensidad del fútbol A Pedro, tuya, mía, acarícela, subes, pega un brinquito A mí que peña nieto cabrón Aficionados que viven en la intensidad del fútbol 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 jajaja jajaja el siguiente día el monito en la cama osea y los de africa son bien pendejos dicen que para quitar el vh tenias que coger con una virgen osea tus mamadas oye nena tengo vh y me quieres jure jajajaja se la dejaban caer a yendo a la vuelta de su ser pibu jiji easy jiji es muy easy muy chiqu carts jiji No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.